La cárcel del amor Con besos, sexo y pasión Besos en la cárcel del amor Pero felices somos tú y yo Presos en la cárcel del amor Con besos, sexo y pasión Presos en la cárcel del amor Pero felices somos tú y yo Presos en la cárcel del amor Con besos, sexo y pasión Presos en la cárcel del amor Pero felices somos tú y yo Presos en la cárcel del amor Vengo en un juego contigo Soy tu bandido Tú te vuelves loca conmigo, cuando tú repito Parecemos locos de nido, con los maulidos yo te cuido Somos fanáticos uno de los otros, soy tu loco Tú te pones loca cuando te azoto, lo noto Y cuando siento ese alboroto, te como poco a poco Barrita de choco Con besos, sexo y pasión, presos en la cáncer del amor Pero felices somos tú y yo, presos en la cáncer del amor Con besos, sexo y pasión, presos en la cáncer del amor Pero felices somos tú y yo, presos en la cáncer del amor Tus besos nena me eriza, me caliento cuando me acaricia Quiero verte desnudita, palmo a palmo tú me hechiza Tus besos nena me eriza, me caliento cuando me acaricia Quiero verte desnudita, deprisa, palmo a palmo tú me hechiza Vete arriba de esta pasión, que sensación, la de mi corazón, mi bombón Por darte con emoción, sin compasión Vete al banco tienes el timón, sin perder la dirección Deja que diga que estamos prestos, que no quiero salir ilesto Te quito, solo dame tus besos, mucho sexo, soy tus abuelos Dame carne, coger esto, coger esto Que locura formamos tú y yo, haciendo el sexo mi bombón Gozamos nenas sin preocupación, deja que aves no conocen el amor Con besos, sexo y pasión, presos en la cárcel del amor Pero felices somos tú y yo, presos en la cárcel del amor Con besos, sexo y pasión, presos en la cárcel del amor Pero felices somos tú y yo, presos en la cárcel del amor Tus besos nena me eriza, me caliento cuando me acaricia Quiero verte desnudita, deprisa, palmo a palmo tú me hechiza Tus besos nena me eriza, me caliento cuando me acaricia Quiero verte desnudita, deprisa, palmo a palmo tú me hechiza Con besos, sexo y pasión, presos en la cárcel del amor Pero felices somos tú y yo, presos en la cárcel del amor Con besos, sexo y pasión, presos en la cárcel del amor Pero felices somos tú y yo, presos en la cárcel del amor Agitando la competencia, la combinación perfecta R.Y.N.I. El Guerrero Music, Carajo Produción Pachitima y Toto R.Y.N.I. El Guerrero Music, Carajo Produción R.Y.N.I. El Guerrero Music, Carajo Produción